... Ahí mama. No se queda techo ahí. Si, se vamos a quedar techo. Es fuerza ahí en gruta. Y lo vemos. Oh, ahí hay el corte, el corte. Y el brito grande de aquí, ¿eh? No lejos, no lejos. Un paito familiar, un paito. ¡Motores! Hay una pérdida ahí en el gol. Había uno que se llamaba el hip-ball. ¿Cómo? Volter para el hip-ball.